Época Él tuvo plata, él tuvo carro Tuvo muchacha, mucho ganado Y comenzó a derrochar con la mujer más linda Para andar de aquí para allá y dándose la grandida La casa llena de abrigos, es muy considerado Era el hombre más querido, todo lo que había armado Y cuando limpia lo vieron, lo fue abriendo todo el mundo Otro nombre le pusieron, ahora se llama un tubo Otro nombre le pusieron, ahora se llama un tubo Él tuvo plata, él tuvo carro Tuvo muchacha, mucho ganado A la derecha a Don Hugo, a la derecha en Don Tugo Antes lo quería su mundo, hoy no lo mira ninguno Él tuvo plata, él tuvo carro, tuvo muchacha Hasta barco tuve el hombre, vea Hoy no tiene mi cicla Le levantamos a mi compadre, él al signo Se dice Don Tiende, Don Tiende Todos los muchachos, con estas ¡Cante! ¡Ay carajo! ¡Uy! 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 ¡ Ay, hombre, mis amigos, no más los veo, pero me quieren, me quieren. ¡Opa! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Para el grado y palma! ¡En las mismas vías! ¡Andy! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado monstruo! ¡Curidado! ¡Oye, mamá! ¡A la reads! ¡Curidado! ¡Joder! ¡Cuidado monstruo! ¡Buena! ¡A la reads! Y esto si es verdad que duele, no puede haber trabajado Gastan todos los delentes y quedan sin un centavo Uno debe ser prudente, bañar sus cámaras al aire Que sea mucho lo que entre, y sea poquito lo que sale No como el compadre tuvo, que se acabe y prometía Hoy no lo mira ninguno, que a las cosas de la vida Hoy no lo mira ninguno, que a las cosas de la vida Él tuvo plata, él tuvo malo, tuvo muchacha, mucho ganado Él tuvo plata, él tuvo caro, tuvo muchacha, mucho ganado Y antes le dice a tu buco, ahora le dice en tu tubo Antes lo creía todo el mundo, hoy no lo mira ninguno Él tuvo plata, él tuvo caro, tuvo muchacha, mucho ganado Y antes le dice a tu buco, ahora le dice en tu tubo Antes lo creía todo el mundo, hoy no lo mira ninguno ¡Una bulla!